Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte Solo quería conocerte, me gustaste, no sé No, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que tocó el cielo, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar Ay Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que tocó el cielo, oh Y no me equivoqué, no, no, no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que tocó el cielo, oh Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah O-O-Oby on the drums O-Oby on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paulo Londra Dímelo Becky, Becky G Big leaders, los mayores De Cristo Man De Yolet on the floor Yeah, yeah, yeah Obvio, obvio, on the damn day Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo, todo y yo Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin filo automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, son, son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tú volvete, dame el go Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie Nunca te llamas porque no me dio la gana Y hoy no vamos a dormir Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Que eso Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Yo cuerpo y envío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche rock Una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche rock Con tremenda nota Bailando Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips If I touched your lips Would you laugh Oh please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms tonight I can be your hero I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever If you can take my breath If you can take my breath away Would you swear That you'll always be mine Would you cry Would you cry Would you run Am I in too deep Am I lost my mind I don't care Gracias por ver el video 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 No hemos empezado Gracias por ver el video 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 A nada le importó, porque a su nombre ella le engañaba, como si nada. Hace poco se perdió esa mamacita tan chula, yo la vi en el club, me imagino desnuda. Tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacerla te va a lucir ridícula. Un hermoso golpón, yo te lo aseguro que con ella no hay dos. Él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera. Le metí al baile con la música buena, dale champán y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera. Le metí al baile con la música buena, dame la champán y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, a nada le importó. Porque su novio, bella, le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, a nada le importó. Porque su novio, bella, le engañaba, como si nada. Oh, 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 baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, por el álbum, Gabi Music, High Music, High Flow, High Music, High Flow, Maxion World. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece y desde que la conocí, se va con su amiga para la rico, pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí. Me dice, vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Una locura, me encanta cuando la hacemos en la cura, antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca si le aprieto la cintura. Yeah, mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo, nadie sospecha porque ni por las redes la sigo, solo somos amigos, como P.K. Shakira, yo en mi cama la cuido, mi baby. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura. Siempre que escucho una canción que me da para ti, o una foto tuya agrépita que me llega a mí, me ativa el deseo, de ti me dan ganas, y te llamo porque sé que no quitaba. Tú misma me dices que lo nuestro va a ser eternity, porque devorando no se cuenta con fatality, en el cinco letras, soy quien te penetra. Colones cuando te lo haces high quality, te pones insanity porque esa es tu debility, en privacidad nosotros tenemos su reality, hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití, pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí. Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos, cómo está el expósito, me tienes bien loquito, no entiendo cuál es el problema, si nos gustamos tanto, cuál es el dilema. Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar, por mí te secuestro y aquí no te vas, pero si vuelve a mí, me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura. Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura. Ozuna YééééééééééééééééééS J Balvin J Balvin J Chocolione High Music High Flow High El Químico Dime J Yasuo Ozuna Vente cuento De una vez Tu descanso Está en la cama de mis pies Vente cuento Un, dos, tres Mis pasitos Son descalzos sin estrés Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Mi corazón Ay Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tu quieres nos bañamos Si tu quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tu quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Vente pa'ca Que enamorados Que calor Nos comimos Boca a boca En el sillón Fue por hambre Fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay Otro lugar Otro lugar Para dejar Mi corazón Mi corazón Ay Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tu quieres Si tu quieres nos bañamos Si tu quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tu quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callao Vente pa'ca Vente pa'ca Oh Oh All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me duele y me seduce Cuando le apagas las luces Ya se luce yo se lo hago otra vez Yo hago tantos tiempos mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rico a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, pues vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Hoy me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atejo y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, oh Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo Ya sabía que se rompía Uh, está parpadeando La luz del descansillo Una voz en la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente 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 Se ha puesto la noche rara Me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace mueve y tambalea Malamente Así sí, malamente Mira Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche en ti ve Me hacen limpiar la calle La manita bajaron brillando Mis pieles oscurales Después te dejan me salven Me iluminan y me guardan Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Tra, tra Mira Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Y yo Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente Tra, tra Malamente Malamente Más que toma Es malamente Y yo Malamente 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 Rodeo de flores Y billetes Flores y billetes Estamos War Para ir a machete Si, si Y mira Van Van Si con nosotros te entromete Pa, pa, pa No quieres que lo aprete Me da igual Si tu amor me compromete Contigo Puesto que el número siete 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 Si me traigo Que tú me sujetes Yo por ti Tú por mí Que me pongan los grilletes Somos dos cantantes Como los de antes El respeto Es en boletos Y diamantes Se me para el corazón Lo que miraste Porque a ti te canto Pa que tú me cantes Somos dos cantantes Como los de antes El respeto Es en boletos Y diamantes Se me para el corazón Lo con mirarte Porque a ti te canto Pa que tú me cantes Yo por ti Tú por mí Yo por ti Tú por mí Yo por ti Tú por mí Ponalo billetes Yo por ti Tú por mí Yo por ti Tú por mí Yo por ti Tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tenga lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en tal esquina de sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto, porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes De por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Así sé Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí La Rosalía Mira, ¿quién lo diría? Que esta la aquí en la casa sonsonaría Sonar ¿Quién lo diría? Que esta la aquí en esta sazón sonaría Por ti, ¿quién lo diría? Que esta la aquí en esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Hola! Hola! Lalalalalalalalalalalalalalalala ¡Suscríbete al canal! 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 Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo sola Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo